El pasado viernes, el aviso que da a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor en el sentido en que la empresa distribuidora de gas, proveedora del servicio de gas natural, que ahora se llama Naturgy, ya no podrá realizar cobros al tanteo. Eso de los cobros por estimación que tanto daño ocasionaron a los usuarios ya no está permitido. El encargado de la Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nuevo León, Aarón González Vázquez, asegura que ya se regularizó el tema de los cobros por estimación en gas natural en nuestro estado, incluso que ya preparan una demanda colectiva por servicios no requeridos de la misma empresa. El responsable de la Profeco indica que luego de atender cerca de 1500 denuncias en el mes de marzo, la cifra de demandantes se redujo a cero en este mes de mayo pasado. En entrevista aseguró que la empresa ya fue advertida que dejara de hacer cobros al tanteo y además de no incluir montos por servicios no solicitados por el cliente, como algunos seguros de vida. Le requerimos a la empresa no más cobro por estimación y ya no nos han llegado, la empresa dijo que yo me comprometo a que ya no se va a cobrar por estimación. Sin embargo, como quiera nosotros quisimos ir, ante dos instancias, vuelvo a repetir, se hizo una demanda colectiva ante un juez y se pueden agregar esa demanda colectiva, las personas que quieran hacerlo, lo pueden hacer, nada más pueden venir aquí a Profeco con nosotros, trayendo su identificación y trayendo sus últimos dos recibos de servicio que tengan, ya sea sobre todo principalmente porque tenga cobros de servicios que ellos no solicitaron. Si ese es el caso, que nos tengan confianza y nosotros vamos a ser su abogado. Dijo que a partir de este mes de agosto se convertirán en el abogado de los neoloneses afectados por el cobro de gas natural, donde ya cuentan con al menos 70 carpetas de los ciudadanos a quien se les hizo este cobro fantasma, algunos ya se les hizo el reembolso. Si usted tiene una denuncia o aclaración que no le resuelven en gas natural, puede asistir a las oficinas de Profeco, ubicadas en la colonia Mitra Centro, cerca de la estación del Metro Hospital, o llamar al teléfono 8347-4849. Con imágenes de Alfredo González, Raimundo Elizalde, Noticieros Televisa.